¡Suscríbete al canal! ...por morir en la sabiduría que vivir en la ignorancia. Su fin llegará mucho antes que el tuyo. ¿Cómo me debería buscar un modo de mantenerme? ¡Suscríbete al canal! Silenciar la verdad no hará que ésta muera. El pueblo es perezoso. Creerán lo que les digamos que crean. He enviado a mis mejores hombres a por Copérnico. Llegas demasiado tarde. Requiesca timpache. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿No es maravilloso el mundo? A veces sí. No te dejes llevar por los sentimientos. Verás como las cosas cobran más sentido. Quizá. César se considera el centro de todo. Pero es él quien gira en torno al centro, como todos nosotros. ¿Puedes creer que el Sol es seguramente el centro del universo y no la Tierra? Veo los movimientos de la luna y las estrellas, pero solo puedo observarlos. Aún desconozco tanto. Esta era de la razón es el principio de un final que nunca llegaré a ver. Algún día podremos influir en este mundo. De explotar el poder de la voluntad humana para dominar la luz e incluso tal vez viajar al cielo. Pero no desvariemos. Primero hemos de ver que el Sol es nuestro centro. Creo que lo que dices es posible. No deberías aceptar mi palabra. No hasta que tengas pruebas. Pronto. Buena noche, Ezio. Y gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Hemos reclutado muchos hombres para la causa Tan solo mento el nombre Rómulo y obedecen Bien, nuestras profecías los guían como esperábamos Juntos crearemos una nueva armonía religiosa ¡Asesino! ¡Avisad a los seguidores! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos a por él! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos a por él! ¡Ahí! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Debemos matar al asesino. Rómulo lo ordena. Dejad que el espíritu de Rómulo os llene, y guíe vuestro acero. Traed su sangre. Está mucho tan escaro de confesino. Estos colasteros. ¡Ja! ¡Eso es! ¡Intenta teguirme! ¡Ahí! ¡Esperadme! ¡Salvaos! ¡Salvaos! ¡Vete al infierno! ¡No! ¡Apúrate! ¡Apúrate esta noche! ¡No tienes a dónde huir, estúpido! ¡Apúrate! 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 ¡No estoy allí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero los Borgia! 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 No podemos seguir! ¡Pero los Borgia! 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 ¡Pero los Borgia!